Aquí hay marihuana, y chequeé mi casa, chequeé mi cuarto y nada, pero como que los amenazaron Investigaciones, la guía del varón presenta Ayer me tocó en mi casa que entraron y estaba la puerta abierta de atrás Y entonces yo me levanté y dije pues quien será y salí para atrás Y dije yo no, pues no es nadie, ni porque está la puerta abierta Si por algo está la puerta abierta, algo tenía que haber sucedido Y chequeé mi casa, chequeé mi cuarto y nada Hay niños también donde pueden entrar y que hacen muchas cosas Mmm, así o tal vez así No, no, como se usa esto, no saca música chida, me estafaron Y hombre, los niños tienen temor de que les vayan a hacer algo Aquí hay marihuana, yo vengo al parque todos los días y veo a ver cómo está Y por qué van a poner un parque nuevo Bien recreativo esto, bro Y me pregunto yo, ¿por qué? ¿Por qué están los choros fumando marihuana, habiendo niños y personas grandes? Y que las personas grandes no les puedan decir algo Ay, ya déjeme en paz, señor ¿Me entiendes, Méndez? ¿Quieres bailar? ¿Conoces el ritmo de ensartar y cortar? Y que las personas grandes no les puedan decir algo Viendo a los que están en problemas Y los niños absorbiendo todo eso, lo que No quiero morir, Miguel O sea, pues lo que están absorbiendo El otro día fui también para allá, para aquel parque Y estaban jugando fútbol Y dije, dije yo Porque estaban llorando los niños Niños que tienen No, pues que me amenazaron Pero, ¿cómo que los amenazaron? Aquí es estilo Toluca ¿Qué es Toluca? Es el juego azteca Donde si pierdes Mueres Para eso hay autoridades Para eso hay Para eso hay agentes Con los que ustedes pueden hablar al 066 Y si no les mandan a los patrullos Pues salgan corriendo O hagan algo ¿Se sienten inseguros ustedes aquí en Paso Saná? Sí, nos sentimos inseguros Muy inseguros A pesar de todo lo que ha pasado ¿Qué le pedirías a las autoridades? Le pediría a las autoridades Que todos los días Estén checando las calles Y casa por casa Que les estén tocando A ver qué les ha pasado A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué le ha pasado? No, pues nada O les ha sucedido algo A ver, a ver, a ver, a ver ¿O le ha sucedido algo? No, pues no Así nosotros no podemos estar Y tenemos que hacer justicia A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver